Hola Padrino, nos trajo aquí León's Extremo a un lugar muy peculiar en Holboxo. Vamos a hacer un recorrido en un barco que una vez recaló, no sé qué pasó. No, este barco era del abuelo de Aldo Mena, de Aldo Mena Coral y este fue de los primeros barcos donde la gente cruzaba acá a la isla de Holboxo. Ese barco se dejó de usar, estuvo abandonado mucho tiempo en tierra y lo rescata su nieto, lo revuelca con dos grúas, con dos trascabos, lo traen hasta acá y en este terreno lo está acondicionando el barco por dentro para que sea su casa, él quiere venir a vivir acá. Entonces ya le puso su palapa, todo el rollo, y este es el aeropuerto, mira, o sea, tu casa va a tener vista al aeropuerto. Mata toda madre y con sus cienes, cabra. Bueno, es que cuando llueva acá crece. Puta, no te doy la llave, León's Extremo. ¿Te la dieron? ¿Te cayó? No, te cayó. Eh, puedes haber uno que otro legato, así que te cuido. Neta, neta, vente. Ah, ¿estas animales tienen tú? Sí, mamá, mis ténes chinísimos, ¿no? Ma, está de la verga, eh. Dale, dale, no es sin miedo. Fíjate, es que se traba la chancla. Vamos, 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 siga, nos vamos a botar por el interior de este barco. Y para la otra que vengamos, aquí vamos a llegar a dormir, Galo. Ah, no mames, nariz con los cocodrilos. Sí, neta, ten cuidado acá. Vamos a partir la mar... ¡Híjate, león! Hay que quitar aquí. Es un niño que tengo 58 años, ¿quién? Sí, pero yo tengo chanclas. ¡Híjate, puta madre, por qué línea! Vamos a dejar que, mira, para que veas, ya es la parte de atrás. Y aquí vamos a entrar, lo que es la casa. Ahí está, mira, la puerta está. Ya tiene su puerta, así, padrota, hecha. Mira, ¿qué pasa, bebé? Lo están terminando apenas. Aquí va a estar el baño. La madera, la madera, la madera. Aquí, mira, ahí está. Ya está armado todo el rollo. Aquí, va a estar su cama, mi padre. Aquí va a ir la cama, así, padrota. Ahí está bien hecha esa madre. No, claro, sí, sí, es un marco. Mira, este es el original, chau. Este es casa de Aldo, ¿no? Aquí va a vivir, mira, es el original, el timón original. El barrio. Mato a marco. Sí, aquí va a vivir Aldo. Aldo Coral, Aldo Hijo. El nieto del señor fundador de los nueve hermanos que cruzaba a la gente. Aquí cruzaba a la gente de Chiquilada, Jolovos, en este barrio. Va muy antiguo, ¿verdad? Pues sí, ¿no? Lo percató el chavo y está en su casa, acá, con misa. Ah, miren qué padre. Para ir, para allá arriba. ¿Tiene segundo piso? Está condicionado, pero creo que por allá adelante. No me chacen. Sí, lo está haciendo el chavo. ¿Qué creo que va a ser chingido? Sí. Dame esa, dame ese gramo, dame ese gramo. Venga, eso. Dame ese gramo. Por acá dice sube el segundo piso. Sí, dame ese gramo. Es así, ¿verdad? Sí. Dale, mamá, dale, mamá. Ahí está, bebé. Mira. Papá, yo trepaba árboles de chico. Subía, se robaba manzanas. Ahí está, hija. Vamos a ver, ahí está. Te acuerdas, te hayan tomado. Ah, mira, son macas. Ahí te acuerdas, bebé. Pero estamos de Golbosh, a un costado del aeropuerto, hasta la hija. No se derrumba esta madre. No, hija. Ahí está. Da un amacate. Dale, mira, nene. Ahora sí, ya que perdiste la apuesta. ¿Qué apuesta? No, 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 todavía no, porque esto mañana lo vas a sacar. Taco perdió una apuesta. Taco, mamá, me clavo con la América. Perdió la América, padre. No, tú perdiste una apuesta. Yo perdí una apuesta. Oye. Mata poca. ¿Qué onda? ¿Vamos a cazar la apuesta esa de tirarse de paracaídas o no? Dale. ¿Seguro? Ya preguntamos los precios, toda la onda. Padre, nos ayudan a Leóncio a llegar a los 10 mil. 10 mil seguidores. Si llego a los 10 mil seguidores, nos vamos a tirar de un avión en paracaídas y me lo voy a llevar. Pero ven acá. Si llego a los 10 mil, yo voy a pagar el salto. ¿Tú lo pagas? Yo lo pago. Tú nos usa, lo paga y se ríe. ¡Ey, apadita! ¡Agui, gui, qué es! Este, tengo ahorita 7 mil seguidores. Si llego a 10 mil seguidores, ya poste con la chiquilla, nos tiramos de un avión en paracaídas. Yo lo pago. Si llego a 10 mil. ¿Va? No te rajas. Ni más. ¿Seguro? Segurísimo. Bueno. Oye, Leóncio. ¿Todo esto viene? Leóncio, eres un tonto, cabrón. Ve que chingada madre que tienes en tus bocas de Skytime. ¿Qué tiene? Puta, es del paracaídas, ¿no lo van a pedir? No, no. Ayer me lo dieron en que fuimos a preguntar. Ese sí fue. Y otro. Ah, bueno. Vamos a componerlo. De hecho, les voy a decir algo. Los ditas. De hecho, les voy a decir algo. Vean, ¿vieron qué tiene en su boca, Leóncio? Ayer fuimos a preguntar precio y todo. Está el video, está grabado. ¿Cuántos dijeron que nos iba a comprar? 9 mil barros por los dos. 9 mil barros. Más mil si queremos que nos graben. Que por cierto, yo iba a venir con Irvin Álvarez. Ah. Pero ese chingada. Eh, 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 eh. A ver, está llorando la señora. Primero sí me tiró con un marido que se arrepintió. Después le dijo a la gorda Irvin Álvarez, digo que sí. Después de no sé quién. Y está frustrado que se quiere tirar en paracaídas. Y nadie se quiere tirar con él. Entonces yo le dije, vamos a una apuesta. Yo sí me tiro. Yo no le tengo miedo a nada. Vos no le dieron a mi esposa. Yo sí me tiro. Vamos a una apuesta. Si llego a 10 mil... Este, likes. Seguidores, seguidores. Seguidores. A mi página. A todos 7 mil. O sea, necesitamos 3 mil seguidores más. A huevo. Si llego a 10 mil. Mi padre, entre el leóncio. Pero disfrazado del león. Leóncio. Ya, pues. Con tu máscara. Será que... Disfrazado de león. No nos usa los padres. Bicimoto también patrocinador. Zeta gasta. Todo el mundo. Bueno. Entonces la señora está traumada que nadie se quiere tirar con él en paracaídas. Entonces es su trauma. Él ya... Ya había pagado. No se lo había hecho la señora. Ya lo fuimos a averiguar. Ya ayer. Ya muestra el video ya. Entonces él se quería tirar. Pero como nadie se quiere tirar, todos lo mandaban a vernos. Yo sí me tiro. Pero le damos una apuesta. Si llego a 10 mil seguidores. Tengo 7. 3 mil me faltan. Si llego a los 10 mil nos tiramos el paracaídas. Y yo lo pago. Había una promoción de 2 que se tiran 2 por 5 barras el mes pasado. Ajá. Y el higueputa de Irving se iba a tircar. Es más, todos vayan y le vayan a mentar la madre a Irving. Me dejó mal el higueputa. Neta. Porque es un chingón miedoso. Ya que dijo, llego a los 100 mil seguidores. Me tiro. Llego a los 100 mil. Se cagó de miedo. Me dejó mal. Solo lo hizo para tener seguidores. Solo lo hizo para tener seguidores. De los 20 mil que siguieron a Sichi. No, a Irving. A Irving. Que se vayan y sigan a Leóncio. Así que se quiten de ahí. Vengan a comer ellos por culero. No, pero espérate. Yo me comprometo a pagar los 9 mil barras o 10 mil barras. Tú vas a conseguir la lana. Pero van a ser como 10 mil barras. Gracias a Dios, nací rico en cunas de oro. Ya lo fuimos a piruguay ayer. Deposite a mi cuenta. Ya lo fuimos a ir. Bueno, pues ahí está. Para no ser más al lado del cuento. Ahorita traje a este chavo a pasear acá a Holbox. El barco. Donde estamos grabando Leóncio, tu municipio. Unas escenas. Vamos a terminar la onda. La página Leóncio Oficial. Leóncio Oficial, sígalo. Le das me gusta, me sigues. También tengo página en YouTube. Síganos por todos lados. Aquí voy a estar aquí con la chica esta. Están decepcionados. Porque primero Sitch lo mandó a Casita Laberno. Luego Irving no quiso saltar con él. Está en plena depresión el chavo. Yo lo voy a apoyar. Yo soy como psicólogo. Salen, nos vemos a la tarde.